Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Porque queremos que tu familia sea un Nazaret, Radio Natividad y la Pastoral Familiar de la Diosesis de San Cristóbal presenta Calor de Hogar para familias felices. Amigas, amigos, qué gusto saludarles de nuevo en Calor de Hogar para familias felices. Desde la Pastoral Familiar Diosesana de San Cristóbal, Táchira, Venezuela, el Secretariado de Pastoral Familiar de la Diosesis y sus servidores, Marlo Chacón y su esposa, Yajaira Pérez de Chacón. Estamos con ustedes hoy desde Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, para compartir con ustedes nuevamente, como todos los jueves, de 5 a 6 de la tarde, Calor de Hogar para familias felices. Gracias por la sintonía, gracias por el seguimiento, gracias por sus mensajes de texto y por la comunicación de ustedes con nosotros. Bien, hoy en algún momento vamos a hacer conexión con algunos de nuestros representantes en Andri Vivas, en la Ciudad de La Grita, que va a darnos algunas novedades sobre cómo va la preparación y ya la llegada de peregrinos a la Ciudad de La Grita con la festividad de nuestro Santo Cristo de La Grita, el Cristo del Rostro Sereno. Y, bueno, también tenemos algunos avisos antes de empezar, pues, la temática propiamente dicha del programa de hoy. Estamos llegando hasta ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y con la dirección de nuestra administradora, la Virgen María de Jerusalén. Nuestra Madre, pues, acompaña este programa y nos ayuda a salir adelante en el éxito del mismo. Hoy vamos a tener con ustedes el tema, el tema independientemente de las noticias que tenemos para ustedes, es el programa número tres de una serie de cinco programas que hemos dedicado a un tema que ustedes pidieron, reconciliación y matrimonio. La reconciliación que hay entre la reconciliación y el matrimonio. Tenemos el deseo de profundizar un poco más el tema. Ya empezamos, tomen sus libretas, tomen sus teléfonos si están tomando notas en el teléfono o en el computador para que puedan tomar apuntes del programa de hoy. En el proceso de dar y pedir perdón hay dos partes. Está el tener la humildad para pedir perdón, si yo le pido perdón a mi esposa o si ella me pide perdón a mí, la necesidad que hay de tener la valentía, tener también la naturalidad, tener el corazón y tener la fe sabiendo que pedir perdón en el matrimonio es un acto de humildad y también de amor, de caridad. Pero además del acto de pedir perdón se requiere un segundo acto que es el acto de otorgar el perdón, dar el perdón. Entonces se trata de que si Yahaira me pide perdón a mí y yo le diga, Yahaira yo te perdono con el amor de Dios, con el amor mío, desde mi corazón, desde mi mente te perdono. Y al revés, si es ella la que me pide perdón a mí, yo le digo, Yahaira yo te perdono. Entonces hacer del perdón algo cotidiano. Entonces vamos a abordar algunas citas bíblicas que nos enseñan a pedir perdón y otras citas bíblicas que nos enseñan a dar el perdón. Aquí vamos a estar hoy compartiendo con ustedes la importancia de esto. Entonces vamos a ver algunos versículos para pedirle perdón a una persona. ¿Ok? Para pedirle perdón a una persona. Vamos a Mateo capítulo 5 versículos 23 y 24. Lo tenemos acá de entre las citas de hoy. ¿Nos ayudas? Sí, cómo no. Bueno, primero un saludo a toda la familia tachirense que nos escucha en este momento. Mateo 5 nos dice, Sí, pues al presentar tu ofrenda en el altar ¿te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti? Deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Gracias, Yajaira. Esta belleza de cita bíblica que es la base de la vida cristiana indudablemente también es una base importantísima de la vida del matrimonio cristiano, de la vida de hombre y mujer que tienen su vida unida en Cristo y donde la gracia de Dios hace que uno pueda llevar esa palabra de la teoría a la práctica. Fíjense, si vas a llevar tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu esposa tú la has herido o ella recuerda que ha herido a su marido en algún momento porque es que ofenderse es tan fácil y perdonarse a veces no es tan fácil. Pero si yo recuerdo que he ofendido a mi esposa o ella recuerda que me ha ofendido a mí entonces antes de ir a presentar la ofrenda en la misa de ir a la santa misa a presentar la ofrenda en el altar anda y reconcíliate con tu esposa con tu esposo o con tu hijo con tu hija con tu hermano con tu hermana con tu suegra con tu suegro con la persona que hayas ofendido y entonces luego si anda a presentar con tranquilidad de conciencia tu ofrenda. ¿Qué hermoso eso Yajaira? Sí, es hermoso porque nos recuerda que para presentarnos ante Dios ante Dios tenemos que estar libres de toda atadura y a veces con las cosas de cada día con las contradicciones los desencuentros no tiene necesariamente que ser una ofensa grave sino con las cositas las desavenencias de cada momento vamos acumulando resentimientos vamos acumulando tristeza del uno con el otro y no es bueno presentarnos así ante el Señor al momento de realizar nuestra ofrenda al momento de disponernos de recibirlo a Él en la Eucaristía tenemos que primero saldar las cuentas entre nosotros perdonarnos y recordar que el perdón es bidireccional es de un lado hacia otro no uno solo Hermosísimo Hermosísimo entonces pues como esposo eso ya con 33 años de casado como matrimonio católico eso nos ha tocado experimentarlo día tras día momento a momento casi que yo diría usando el lenguaje de los jóvenes como Angie hoy en día hay que vivir modo reconciliación las 24 horas del día para que uno pueda ser feliz en el hogar vamos un momento a escuchar un mensaje y ya continuamos con ustedes con la segunda parte vamos a música dice Angie con la segunda parte del programa de hoy es importante que has recibido cuídalo continuamos con calor de hogar un honor para su servidor Marlo Chacón y para su esposa Yajaira de Chacón compartir con ustedes gracias por sintonizarnos tomen nota tomen apuntes el programa de hoy va a estar un poquito variado porque es que estamos en plena celebración del Santo Cristo de la grita entonces eso nos pone más apretadito el programa pero también muy hermoso estamos en vivo para ustedes en este momento bien unos avisos breves antes de antes de continuar con el tema de hoy que es reconciliación y matrimonio en primer lugar tenemos ya inscripciones para el segundo encuentro de preparación para el matrimonio ya va que perdí un momento el aviso tú lo tienes allí a la vista el S por favor Yajaira gracias tenemos aquí el flyer de invitación la pastoral familiar de la diócesis de San Cristóbal la invita al encuentro de preparación inmediata al matrimonio la duración es de 5 semanas por lo que se recomienda escribirse con suficiente tiempo quedan dos fechas disponibles en el año el segundo encuentro va a ser del 4 de septiembre al 6 de octubre para las parejas que se quieran escribir están a tiempo todavía de hacerlo 4 de septiembre al 6 de octubre 5 semanas virtuales vía Telegram y al final hay un día completo de retiro con los noviazgos que estén ya que hayan concluido el encuentro prematrimonial y luego hay un último en el año 2022 del 6 de noviembre al 9 de diciembre también virtual por favor inscríbanse es importantísimo que los noviazgos católicos sepan lo mejor posible y se preparen lo mejor posible para un matrimonio más estable más feliz y más lleno de Cristo ok de Cristo hoy es el día del sacerdote es que perdí el aviso no estoy en mi teléfono sino en el de mi esposa en este momento hoy es el día del sacerdote ah gracias hoy es el día mundial del sacerdote católico el día del santo cura de Ars Juan María Vianey el padre San Juan María Vianey sacerdote el cura de Ars en Francia y queremos hacer llegar desde la pastoral familiar diosesana y desde calor de hogar nuestra felicitación a todos los párrocos de la diócesis de San Cristóbal y a todos los sacerdotes de la diócesis que sin ser párrocos ocupan cargos de responsabilidad designados por nuestro obispo diosesana entonces felicitaciones ese es un segundo aviso y bueno que terminó la formación este fin de semana de los de los nuevos enviados del proyecto esperanza para el el acompañamiento de del síndrome del post aborto post aborto gracias él culminó un ciclo de cerca de siete ocho semanas de formación de ellos son matrimonios y personas también solteras que se prepararon para ser acompañantes pastorales en el síndrome post aborto del proyecto esperanza y diecinueve personas recibieron certificado este sábado pasado allí estuvimos ya Jair y yo acompañando a Humberto Urbina y Blanca de Urbina coordinadores diocesanos de la pastoral familiar y a la coordinadora saliente del proyecto esperanza Mayela Chacón y a la coordinadora entrante no recuerdo el nombre Aracelis Aracelis la nueva coordinadora de proyecto esperanza entonces felicitaciones a todos los egresados estos acompañantes pastorales son personas preparadas para dar acompañamiento sobre todo espiritual y humano a las parejas ellos no son terapistas no son psicólogos no son psiquiatras no son orientadores son personas que desde el punto de vista de la fe van a ayudar a aquellas mujeres y hombres que hayan tenido problemas con el síndrome post aborto bien continuamos entonces Yahaira con el tema el tema de reconciliación y matrimonio y vámonos de nuevo a estas citas bíblicas que estamos utilizando Colosenses capítulo 3 versículos 13 y 14 Colosenses 3 versículos 13 y 14 soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra el otro de la manera que Cristo los perdonó así también háganlo ustedes y sobre todas estas cosas vístanse del amor que es el vínculo perfecto es una cita extraordinaria y fíjense San Pablo invita acá a que nos soportemos unos a otros y a que nos perdonemos los unos a los otros ok si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo los perdonó así también háganlo ustedes y sobre todas estas cosas vístanse del amor que es el vínculo perfecto esto es una maravilla como llega el amor a madurar en una pareja en un matrimonio católico en un matrimonio cristiano si no hay perdón tiene que soportarse fíjense la secuencia soportarse o tolerarse el uno al otro perdonarse el uno al otro pedirse perdón el uno al otro si tiene queja uno contra el otro de la manera que Cristo los perdonó perdónense también ustedes y sobre todas esas cosas vístanse del amor si en esta parte donde dice soportense unos a otros y perdónense unos a otros no se trata de que tengamos que vivir amargados aguantándonos sino que aquí vemos la palabra en la palabra de Dios como San Pablo comprende también como Cristo nos comprendía y conocía nuestra naturaleza humana débil pecadora frágil que están limitadas y que cometen tantos errores a cada momento entonces ese soportarnos no es aguantarnos resignadamente sino es que el otro haga por el otro lo que espera para él o sea que si somos débiles si somos pecadores si somos limitados si cometemos errores y queremos que nos tengan paciencia pues así el otro lo espera de nosotros entonces es el amor que se manifiesta en esta palabra no es solamente aguantarse por aguantarse sino soportarse y perdonarse para que el amor crezca con virtud cristiana con presencia de Cristo con el amor de Cristo en el corazón podemos llegar a unos niveles de tolerancia madura de una flexibilidad cálida cristiana humana y de una tolerancia impregnada de Cristo que no es una sinvergüenzura que no es un aguantar por aguantar como dice ya Jaira porque si no no hubiésemos soportado 33 años soportar en sentido positivo en el sentido de tolerarse de estar de perseverar porque hay que ver la cantidad de veces que uno diariamente tiene que perdonarse y tolerarse y ser flexible para poder llevar un matrimonio digamos hasta que la muerte nos separe como se dice de manera igual bien vamos nuevamente a un breve receso y ya seguimos con ustedes en el próximo segmento los primeros invitados de nuestro hogar continuamos con calor de hogar para familias felices estamos intentando el enlace con la grita en este momento para conversar un poco con Andri Vivas o con José David Luna quienes están representándonos allí a Radio Natividad en la ciudad de La Grita por la festividad del Santo Cristo el Cristo del Rostro Sereno bien seguimos entonces con el tema que estamos abordando para ustedes queridos oyentes reconciliación y matrimonio todas estas citas bíblicas tan hermosas que hemos abordado nos llevan a dos palabras o dos conjuntos de palabras que han sido claves en el programa uno y en el programa dos y que las voy a repetir por primera vez en el programa tres primer conjunto de palabras reconciliación cotidiana Angie reconciliación cotidiana a qué se refiere la reconciliación cotidiana a la reconciliación del día a día 24 horas al día hemos dicho que recomendamos ampliamente a los matrimonios católicos que hagan de la de la reconciliación un hábito diario 24 horas al día en sus hogares para que papá y mamá sean ejemplo de reconciliación permanente de tolerancia de amor de ese cariño que mencionaba Yajaira en el segmento anterior y que papá y mamá puedan transmitir a los hijos eso pedirle perdón en mi caso he tenido que hacerlo a veces con mis hijos mi esposa también cuando a uno se le voltea el apellido cuando uno se molesta por algo a veces uno trata duro a los hijos o más duro de lo normal entonces hay que pedirle perdón a los hijos cuando uno se equivoca también no pasa nada enseñarlos a que ellos se pidan perdón entre ellos entonces esa es la reconciliación cotidiana en el día a día esa reconciliación no es sacramental es vivencial es vivir como cristiano toda la vida cotidiana impregnada de los valores de Cristo y la otra reconciliación es la reconciliación sacramental Yajaira la reconciliación cotidiana en qué en qué situaciones cuándo bueno eso es en el diario vivir desde que nos levantamos hasta que nos acostamos San José María Escribá de Balaguer recomendaba a los sacerdotes a las parejas a los matrimonios que no nos fuésemos a dormir sin antes practicar el perdón de lo que había pasado en el día que no nos fuéramos con cosas guardadas con cosas reprimidas sino que siempre lo habláramos antes de ir a dormir y nos reconciliaramos Como el monstruo el monstruo de la ira Sí y que nunca sabemos nunca tenemos la vida comprada ¿verdad? Y a veces dejamos de hablar cosas importantes en el momento que tiene que hablarse y la dejamos para después para después para después y a veces ese después nunca llega ese después es demasiado tarde o dejamos acumular tantas cosas que nos van hiriendo y que nos van separando día a día porque la falta de perdón produce como una división en el matrimonio es como una mala semilla que se va sembrando y va creciendo ¿verdad? y va dañando y va dañando la comunicación va dañando la espiritualidad de los esposos la asertividad en las decisiones va siendo hasta que se enfríen y llega el divorcio ¿no? Sí, exacto hasta allí se puede llegar y que lo perciben los hijos y que los hijos notan que no hay unidad en los padres no hay unidad en las decisiones no hay unidad en todas las cosas del diario vivir entonces por eso es tan importante practicar la reconciliación pedir perdón cuando hay que pedirlo y perdonar cuando toca perdonar Muy lindo eso pues sí pues ya ellos somos testigos no solo conceptuales no solo teóricos de la reconciliación sino somos realmente testigos vivientes de que la reconciliación permanente trae felicidad y otro detalle que es el hogar es la familia ya Jaira lo hemos vivido así la que lo enseña a uno a ser una persona reconciliadora en la sociedad también conciliadora o sea que el valor del perdón y de la reconciliación se aprende en la casa antes de aprenderlo en la catequesis antes de aprenderlo en la escuela no es precisamente en la escuela donde se aprende a perdonar no es en la sociedad donde se aprende a perdonar sino en la casa papá y mamá perdonamos y es ahí cuando vemos esas personas en la sociedad en el trabajo nuestro en la universidad en la misma comunidad donde vivimos y vemos esas personas que son conciliadoras y uno dice ¿cómo esa persona puede ser así? ¿cómo esa persona puede llevar paz entre los vecinos? paz en el lugar de trabajo paz en el salón de clases paz en la relación con los profesores donde estemos y es porque esa persona ha vivido la reconciliación desde niño en su casa ha visto unos padres perdonarse y en ese momento es donde empieza a brotar ese fruto en el lugar donde Dios lo pone la presencia de Cristo en el perdón diario en la casa la cotidianidad convertir el perdón en un hábito permanente de alegría de razón para la estabilidad si uno se acuesta como decía Yahair hace rato habiéndose perdonado pues hay mayores posibilidades de que el matrimonio sobreviva de que la familia permanezca unida y rece unida y lo maravilloso es que la escuela de paz y de reconciliación primaria es la familia calor de hogar para familias felices una parte esencial del calor de hogar es el perdonar el pedir perdón y el dar perdón entonces eso es eso es fundamental y la otra parte de este segmento es relacionar esa esa costumbre cotidiana del perdón y de la reconciliación y de ser mensajeros de la reconciliación y de la paz en la sociedad relacionarse con el vínculo sagrado que es para la iglesia católica enraizado en la biblia que es el perdón sacramental una persona que tiene perdón continuo se le hace más fácil entender la confesión la importancia de la confesión en el matrimonio compártelo brevemente Yajaira bueno ir al sacramento de la reconciliación cuando vamos con el sacerdote y confesamos nuestros pecados y confesamos nuestras debilidades nuestras miserias bueno está de más decir es un es un regalo de sanación y de liberación tanto personal como familiar rompemos ataduras que hemos construido nosotros mismos con nuestras debilidades con el mal que no solamente nos dañan como personas sino nos dañan nuestra relación familiar la afectan la enferman la debilitan y cuando vamos a esa reconciliación sacramental cuando confesamos humildemente nuestros pecados ante un sacerdote que es un hombre por cierto es un hombre como nosotros pero que está consagrado por Dios es un ministro de Dios para impartir la absolución de nuestros pecados la persona y la familia se enriquece y recibe bueno miles de regalos de gracias de gracias para seguir adelante como familia para crecer como familia y para ser bendecida entonces tenemos que ir al sacramento sabiendo que vamos a recibir ese regalo tan grande de Dios gracias Jaira fíjense maravilloso 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 la reconciliación cotidiana y la reconciliación sacramental van de la mano persona habituada a ser pacífica pacificadora reconciliada reconciliadora es una persona que acrecienta esa gracia con el sacramento de la reconciliación sin tenerle miedo vamos a un breve receso y ya estaremos de nuevo con ustedes no existe familia perfecta Jesús nos enseña que no debemos terminar el día sin pedirnos perdón Papa Francisco continuamos con calor de hogar para familias felices sus amigos y servidores Marlo Chacón y Yahaira Pérez de Chacón matrimonio católico bien el hemos visto dos partes del tema de hoy una parte que es algunos versículos bíblicos y citas de la iglesia con respecto a dar el perdón después vimos una explicación muy breve muy corta sobre lo que es la reconciliación cotidiana 24 horas al día en nuestra vida como laicos como matrimonio cristiano como padres como hijos como hermanos en la cotidianidad también en la calle en el en el trabajo en el esfuerzo en el deporte en la política donde estemos tenemos que ser mensajeros de reconciliación y luego vimos la reconciliación sacramental que es la propia del sacramento del matrimonio del perdón del sacramento de la reconciliación la necesidad de que papá y mamá se confiesen con frecuencia para que sean ejemplares para sus hijos y sus hijos también se animen a a tener la cotidianidad del sacramento de la reconciliación para que haya la gracia en persona o sea en la persona o sea el sacerdote en ese momento representando a Cristo nos da en nombre de Cristo el perdón de los pecados y eso es maravilloso el poder del sacramento de la reconciliación completando aquella virtud del perdón cotidiano con la gracia ya total de Dios perdonando nuestros pecados cotidianos también bien que son frecuentes por cierto para cualquier ser humano bien y ahora vamos a la última parte del programa con algunos versículos de la importancia que da la Biblia a pedir perdón a otra persona la carta de Santiago en el capítulo 5 versículo 16 Santiago capítulo 5 versículo 16 dice lo siguiente confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados la oración eficaz del justo puede mucho extraordinaria cita confiésense sus ofensas unos a otros para que sean sanados la oración eficaz del justo puede mucho y ayúdenos con la que sigue Yahaira Efesios 432 sí por favor antes sean benignos unos con otros misericordiosos perdonándose unos a otros como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo bellísimo Santiago 5 16 y Santiago Efesios capítulo 4 versículo 32 aquí hay una maravilla en estas citas y las quiero compartir junto con Yahaira que importancia tiene que importancia le da la Biblia a que uno pida perdón confiésense unos a otros es yo reconozco que me equivoqué contigo que te traté duro que te contesté feo y te pido perdón qué importancia hay de hacer eso confesar a veces hay una creencia de que si le pedimos perdón a Dios en nuestra oración personal Dios nos perdona los pecados sí Dios nos perdona los pecados es verdad pero en la sabiduría de Dios hay algo más hermoso todavía porque Él nos pide que confesemos nuestras ofensas unos a otros y aquí está el pedirnos perdón personalmente no en la soledad de nuestro cuarto a nosotros mismos sino a a nuestro esposo a nuestro hijo a nuestro hermano a nuestro vecino personalmente o sea cuánta liberación hay en este en este acto de humildad de renunciar a nosotros mismos a nuestro orgullo a nuestro ego que nos dice para qué lo haces no te humilles no te rebajes Él sabe que te equivocaste que Él siga adelante no o sea Dios nos llama a hacer un acto de humildad para que Él pueda actuar y pueda sanar nuestras vidas cómo no qué hermoso eso bueno estamos profundizando en la importancia de la reconciliación cotidiana y la reconciliación sacramental vamos a hacer un alto unos minutos para lo que les dijimos hace rato vamos en vivo a escuchar a nuestros compañeros de Radio Natividad Andri Vivas y José David Luna desde La Grita adelante ¿cómo están? adelante ¿cómo están hermanos? José David bienvenido ¿cómo te va? gusto en saludarte gusto en saludarte hermano Marlo bueno acá junto con mi esposa Yajaira por aquí saludos hola José David muchísimas gracias hermanita Yajaira bendecido desde aquí de La Grita mira cuéntanos ¿cómo están? ¿cómo está el el fervor la piedad el amor de la gente ante la llegada del día del Santo Cristo? bueno voy a dejarles que mi hermanita Andri les dé aquí un comentario bien bonito sobre la experiencia que se ha vivido al acoger a los peregrinos que llegan de la peregrinación y que caen ante los pies del Santo Cristo de La Grita hermanita Andri un comentario rapidito gracias hermano Marlo y Yajaira que están allí ahorita en su programa muchísimas gracias por ese pase que nos han dado pues agradecidas por el señor primeramente porque bueno nos ha permitido de verdad pues hacer estas pruebas y estas conexiones aquí desde La Grita y bueno todavía estamos en eso para poder llevar esa transmisión de calidad de mejoría porque bueno eso es lo que queremos que bueno que bueno y Andri como ves el fervor de la gente le está llegando muchos peregrinos es la primera vez que la abren así de manera masiva después de la pandemia cuéntanos como se ve La Grita como está el ambiente si el ambiente es bastante agradable de verdad que estamos pues vemos como las personas entran aquí al templo sagrado como ellos pues con ese fervor con esa fe se vienen caminando otros vienen en carro pero es una fe de verdad que mueve mueve y no solamente eso Marluya Jaira sino también en el camino ver uno tantas casas adornadas con el Santo Cristo de La Grita afuera ver que a lo mejor pues ellos lo hacen por tradición pero es una fe que puede ir incrementando en los corazones día a día maravilloso digamos la tradición llevándonos a la vida a la vida cristiana la tradición transmitida de abuelos a padres de padres a hijos y vivida en el Táchira de manera intensa un fervor una oración intensa nuestro Santo Patrono el Santo Cristo de La Grita el Cristo del Rostro Sereno y cuéntanos algo más Andri el cómo está el ánimo de nuestro equipo de Radio Natividad de ustedes dos han visto hoy a los sacerdotes de La Grita por favor transmítanles la felicitación de nuestro programa y de la emisora Radio Natividad porque hoy es el día del sacerdote del párroco y del sacerdote diosesano entonces el día del Santo Cura de Ars hoy San Juan María viene sí señor hoy estuvieron compartiendo acá todos los sacerdotes estuvieron con nuestro Monseñor Mario Moranta nuestro Monseñor Ayala realmente pues fue un encuentro muy especial y bueno ya como hoy es el día del sacerdote pues eso marca mucho la diferencia la alegría la emoción de verdad en los corazones de cada uno de ellos siempre hemos de tempranas horas de la tarde hemos pedido mucha oración también por ellos por su regreso porque muchos han regresado también el día de hoy otros se quedaron colaborando acá para estar el sábado también acá en el día central y bueno de verdad es un compartir es un compartir en Cristo Jesús que es la alegría y bueno la felicidad verdadera André que alegría oírte todo eso y por favor estamos unidos en Cristo en esta maravillosa ocasión de celebrar el santo Cristo de la grita en nuestras oraciones por ti y por José David para que les vaya muy bien y para que sean unos apóstoles de la evangelización y la catequesis a través de Radio Natividad ok ni tomarlo muchísimas gracias por la oportunidad y por el espacio estamos compartiendo con ustedes y orando al santo Cristo por cada uno de nuestros queridos radio oyentes que a lo mejor no se han podido desplazar hasta el santuario Dios es sano a ustedes que están sirviendo allá en cabina a nuestros radio operadores y todo el equipo técnico detrás de esta transmisión porque atrás de todo esto hay personas orando sirviendo y que desde el anonimato nos mantenemos al servicio del Dios de Israel quiero comentar rapidito hermano Marlo que hemos visto mucho fervor en el camino viajar hasta acá ha sido toda una experiencia y aunque vinimos en transporte privado pues ha sido muy lindo por ver a los peregrinos compartir con los puntos de acopio el recidivimiento de las autoridades públicas y como las casas expresan su fervor al osondear la bandera del santo Cristo decorar con globos y afiches un acto digno de apreciarse el fervor tachirense que maravilla José David bueno me entusiasma anhelaríamos ya Jair y yo estar allí con ustedes pero bueno estamos como tú lo dijiste sirviendo desde acá desde cabina en este momento unidos en Cristo José David un gran abrazo André un gran abrazo Dios los bendiga y esperamos hacer nuevamente después por otro medio conexión con ustedes un abrazo José David bien amigas y amigos continuamos con con nuestro programa de hoy este especial este momento especial de haber hablado con José David Luna gracias y con André Vivas quienes están representándonos desde la grita pero nos hace sentir a mí me hizo sentir yo no sé allá Jair pero mucho entusiasmo claro muchas ganas de estar allá provoca estar en la grita y allá Angie también como rezando allí con ellos y acompañándolos y ayudándolos pero ayudamos desde aquí todos unidos en Cristo y en oración bien vamos a seguir entonces con el tema ya dándole cierre al tema de hoy Angie podemos seguir perfectamente ok entonces estamos hablando ahora de explicábamos las partes del programa muy rápido la primera parte versículos y citas del magisterio que nos llevan a la importancia de dar el perdón ¿cuántas veces debo perdonar Señor? hasta 70 veces 7 Pedro estamos por nuestra fe comprometidos a otorgar el perdón a quien nos lo pide punto uno en el punto dos vimos la diferencia entre reconciliación cotidiana y reconciliación sacramental y eso nos ayuda a entender que en el hogar para que haya felicidad y calorcito de Cristo tienen que estar las dos la cotidiana y la sacramental y estábamos Yajair y yo hablando un poco entonces de algunas citas y versículos que nos enseñan a pedir perdón y Yajair nos estaba explicando la importancia de confesarnos unos a otros nuestras fallas en familia de pedirnos perdón y de otorgarnos el perdón ok Mateo capítulo 5 versículo 23 al 24 nos lo va a leer Yajaira por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti deja allí tu ofrenda delante del altar y anda reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda Gracias esto es reforzando una cita que ya habíamos mencionado ustedes al principio del programa la verdadera felicidad de un hogar católico de un matrimonio católico de una familia católica es la cotidianidad la sencillez del amarse y tal como dice primera de Corintios capítulo 12 el amor es paciente es servicial no tiene envidia no quiere aparentar todo lo disculpa todo lo perdona todo lo tolera en Cristo Jesús entonces primera de Corintios capítulo 12 nos da la cátedra magistral de que el verdadero amor perdona entonces ¿por qué a veces no sobrevive el amor en un matrimonio? ¿por qué tantas separaciones? ¿por qué tantos divorcios? porque hay falta de calor falta de presencia de Cristo falta de reconciliación cotidiana y también de reconciliación sacramental cuando falta la fíjate llevar la ofrenda al altar simboliza para nosotros la ida a la santa eucaristía a la misa o sea antes de llevar tu ofrenda a la misa primero reconcíliate con tu hermano y qué tal si la reconciliación es primero en la casa ¿no? en el hogar el la la carta a los jefesios en el capítulo 4 versículos 1 y 2 dice lo siguiente yo preso en el señor les ruego que anden como es digno de la vocación a la que han sido llamados con toda humildad y mansedumbre sopórtense con paciencia los unos a los otros en el amor esta expresión ya fue explicada por Yahaira en la primera parte del programa y me voy a ir me voy a ir a Mateo capítulo 6 versículos 14 y 15 porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial más si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas cuando yo gracias Yahaira cuando yo leo esta cita realmente me cautiva esto no se puede alcanzar sin la acción del Espíritu Santo en ti o en mí o sea si perdonamos a los demás las ofensas y también permitimos que nos perdonen los demás a nosotros nuestras ofensas el Padre celestial nos perdonará esto solo lo puede ayudar a ver con los ojos de la fe Cristo la acción del Espíritu Santo en nosotros porque si no perdonamos a los hombres a nuestra esposa a nuestro esposo a nuestros hijos los hermanos a los hermanos a quienes vemos entonces nuestro Padre celestial tampoco nos va a perdonar a nosotros y esto es algo pero vital pues vital 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 la primera carta de San Juan capítulo 1 versículo 9 enseña lo siguiente si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y allí está una maravilla pero hay una cita del Antiguo Testamento muy rápido Yajaira Proverbios 28 13 que refuerza esto Antiguo Testamento el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia que belleza que belleza de cita esta cita de los proverbios que la colocamos allí a propósito es del Antiguo Testamento pero ya desde el Antiguo Testamento se veía la importancia del perdón dice el que encubre sus pecados no prospera o sea ocultar los pecados no sirve de nada tampoco los tenemos que estar diciendo en público en que nos equivocamos para eso la iglesia tiene su sagrada tradición del perdón cotidiano entre los hermanos y del perdón sacramental el sigilo sacramental el sigilo sacramental que tiene la confesión el compromiso el voto sagrado que hacen los sacerdotes de no revelar de no revelar el secreto de la confesión entonces esa belleza del sigilo sacramental pero dice el que confiesa sus pecados se aparta del oscuro y alcanzará misericordia y alcanzar misericordia es prosperar se prospera se prospera la persona que lleva en orden su fe prospera prospera bien no prospera mal sino bien prospera espiritualmente prospera materialmente y psicológicamente porque cuando estamos bien espiritualmente cuando estamos bien espiritualmente estamos bien en la vida cotidiana estamos bien en nuestro trabajo estamos bien en la relación con todos los que nos rodean entonces eso es prosperidad no solamente monetaria sino también espiritual muchas gracias bien mi esposa y yo estamos muy contentos ya estamos en los últimos minutos del programa de hoy pero muy agradecidos con ustedes por su sintonía y en este momento pidamos al Espíritu Santo pedimos también ya Jair y yo por ustedes y ustedes oran por nosotros pidiéndole al Santo Espíritu que descienda sobre el hogar de cada uno de nosotros sobre la familia de Marlo y a Jaira sobre la familia de Angie y Ricardo sobre la familia de cada uno de ustedes para que reine en nuestros hogares la reconciliación cotidiana y la reconciliación sacramental pedimos al Espíritu Santo que venga con todo su poder y con toda su fuerza a consolarnos a sanarnos a darnos la valentía para pedirnos perdón y para dar el perdón cuando sea necesario a no echarle la culpa a Dios de cuando nosotros no perdonemos sino que seamos capaces de perdonar con la ayuda de Dios y cuando nos sintamos duros como piedras que seamos capaces de decir Señor cambia mi corazón de piedra en un corazón de carne hazlo con la acción de tu Espíritu Santo en mí hazlo con con tu auxilio con tu poder con tu ayuda y verán ustedes la alegría y la felicidad resplandecer en sus hogares gracias por sintonizarnos los queremos mucho oramos por ustedes oren también por nuestra familia por nuestro hogar y que tengamos un fin de semana del Santo Cristo del rostro sereno del Santo Cristo de la grita lleno de bendiciones en todas las familias tachirenses de Venezuela y del mundo muchísimas gracias por su sintonía nos encontramos Dios mediante en el próximo programa muy buenas tardes a todos y que la Virgen Madre de Jerusalén nos bendiga y nos acompañe en esta semana que está terminando ya gracias 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 ¡Gracias!